¿Cómo están? Señoras y señores, bienvenidos. ¿Burger concha? ¿Burger concha también? Yo recupe concha de Pork Belly. ¡Ah, qué delicia! ¿Cuál, cuál, cuál? Pork Belly, pero con concha. Como si fueran en burguesa, pero con concha. Ok. ¿Qué cosa tan rica? Hay unas conchas también de LGTB que acaban de sacar. De chilaquil. Hay un montón de conchas. También hay de chilaquil. ¡Anda, perro! También hay hogar. La concha hogar. Hay que probar, hombre. Marda, también. Pero aquí lo acompañamos. Oscar también va a tener en la cocina una muy buena receta para que usted la disfrute. Que te hemos ayudado. Y le apunte, mandé. Andas haciendo inméritos. Le andabas ayudando porque quieres tu porción. Sí. Sí. Muy bien. ¡Bienvenido Alejandro García! Gracias. ¡Contento! ¡Bien guapo, hígado! Después de estas vacaciones, unos de un mes a Polonia. ¿A dónde? Si ven Alejandro, más ligerito, es porque ya no trae la corona puesta. Era banda, amiga, pero muchísimas gracias. Oye, pues vamos a ver, porque tú eres el quinceavo hombre más guapo de qué año. Del 2018. Del 2018. Vamos a ver hasta 15. Más allá de 15, más abajo de 15, a ver qué tal le da. Más adelante, más adelante. México, ¿cuál es la más arriba que ha llegado? Ganado. Es que los latinos somos sabrosos. Oye, hobby. Y eso, las quesadillas. Ricos. ¿Tampoco no, señor? Querendones. Querendones. Y eso también nos ayuda bastante. ¿Y qué tal, compañeros? ¿Qué han hecho? Me extrañaron. ¿Qué onda? No hay uno de mayor, así viejitos. No hay uno de viejitos. Ah, claro. Senior. Fíjate. Que permite hombres hasta los 50 años. ¡Andale! Hasta los 50. Tampoco entre los papi. Sí, ya bailé. Uno de abuelitos. Espérame. Pero Ochoa no parece. Pero, aclárenle, close up. Déjame seguir buscando, Ochoa. Ochoa no parece de su edad. Ochoa es buen material de sugar. Entonces, los puede engañar. Los puede engañar. Nada más una pintadita aquí, compadre, ya. Ochoa es buen material de sugar. Sí. Ándale, Peter Pan. Vamos a buscar, hermano. Vamos a hacer aquí en Televisa. ¡Armelo! Un concurso de modelos de abuelitos. A ver, ¿quién es el primero? Pues, por la edad, digo. ¡Sofi! Que no nos vas a contar. ¡Arriba! ¿Qué pasó? No, no. Andamos bravos. No, espérate. Es una bebé. Andamos bravos. No, Sofí, no, no. Es una bebé. Está chiquita. No ha agarrado la Sofí. No, no. Oigan. Vamos a hacerlo. Échenme el mariachi zoom. Échale, papá. No, no, no. ¿Quién cumpleaños? Alguno hace mucho... Un cirquero nomás. Intentó, pero no. A ver, vamos a felicitar a todos los que se llamen Manuel, porque hoy es San Manuel. Manuel. Besos. Manuel. Manuel Hinojosa Banda, amigo, compañero de la escuela. Besos, Manuel. No hay ningún Manuel en televisión. Saludos. 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 Manuel. Chinú. Merez. Manuel. Sí, no. 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 El de Mercasí es por Manuel. No, ese Manuel no. Ok. A todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Todos conocemos a un Manuel. Felicidades. La neta. Entonces, ahora sí vamos del otro lado del estudio, ¿no? Espérate, espérate, espérate. Aguanta, aguanta. Aguanta. No hablan. No se vayan. No hablan. El día de hoy, y dice así, ahí está al revés. Nomás despiértala, dale un golpe. No, pues estábamos hablando a los neños. Saludos. Por acá, no te conformes con lo que necesitas. Ve por lo que te mereces. Así que vamos del otro lado para que Mario nos explique qué era la frase. Yo merezco. Cuéntanos, Mario. Cuéntanos qué dije. Díganos, muchachos. No, pues quieren que les hagamos una chapa, ¿no? ¿Quieres que también te... ¿Qué onda? ¿Cómo está? Ya. Completamente en vivo. Saludos a María Andrea Mesa porque estoy en Hyundai. Porque ya sabemos que es patrocinador oficial de Salsation 2022. Y les tengo muy buenas noticias. Y para eso ya voy a platicar con Arturo. Pásale para acá, que ya me dijeron que eres la estrella, la joya de la corona aquí de Hyundai. Porque eres el experto que me va a platicar todo acerca de esta camioneta que no es 2022. Es 2023, nuevecita. Es correcto. Bueno, antes que nada, pues darle la bienvenida nuevamente a que nos visitan aquí totalmente para conocer las unidades de Hyundai que tenemos para ustedes. Y como mencionabas, pues tenemos ahora la 23 en el 22. Exacto. Pero nuevecita de... La primerita versión y por lo que vi, creo que hasta la puedes encender de lejos. Sí, es correcto. De hecho, esta es la primera versión. Ajá. Y cuenta con esa gran ventaja, que ahora podemos tener la bici, la podemos tener allí en nuestra gran cajuela. Vamos a abrirla. Adelante. ¡Wow! De hecho, esto te apoya mucho más gracias a los modos de manejo con los que cuenta. Y aquí con modo Sport, modo Eco y modo Comfort, que te ayuda así en rendimiento de gasolina, potencia y a mañana hasta las 8 de la noche. En los fines de semana de lunes estamos igual de 9 a 2 de la tarde. Y domingos también contamos con nuestras guardias desde 11 de la mañana a 6 de la tarde para que nos visiten toda la familia. Está preciosa. Oigan, la agencia está justo en la avenida Hidalgo antes de llegar. O a ver, ¿cómo guían aquí a la gente antes de llegar al súper de las Tres Letras? Ándale. Aquí merengues estamos. Sí, con la mejor disponibilidad de decir, ¿sabes qué? Justamente a lo que me mencionabas, de las tres letras estamos en contraesquina y aparte diríamos, y vienes directamente hacia el aeropuerto sobre la avenida Hidalgo, llegas a nosotros, está muy, la verdad, muy fácil de encontrarnos. ¡Padrísima, padrísima! Oye, compra camioneta, vente por acá, vamos a bailar Salsation acá, porque déjame decirte que vas a estrenar carro este 2022, pero el 2023 también vas a traer carro camioneta del año. Entonces, esa opción te la da Hyundai. Y como ya les adelantaba al inicio de este recorrido que estamos dando por la agencia, son patrocinadores, orgullosamente, patrocinadores oficiales del Salsation 2022. Y, pues, ¿qué tan bien bailas, Arturo? Pues, dicen que no bailo malas rancheras, entonces, el Salsation me queda muy bien, la verdad. Ándale. Oye, ¿a quién te vas a traer para que baile con nosotros aquí, de tus compañeros, de tus compañeras? ¿A quién vas a sonsacar? Allá tenemos una valiente que se anda escondiendo. Ándale, ve por ahí, ve por ahí, tantito, ve por ahí, ándale. ¿Cómo se llama? Ahorita pasa para acá, mientras, Janet, nos lanzamos para acá, Alfredo, orgullosamente también, de BAB Family Fitness Club. Y, cuéntame, hay que reiterar la invitación, porque ya está más cerca la fecha, que no se les olvide. Ya falta muy poco, ya estamos a unos días, recuerden, 7.30 de la mañana, es bien importante, a las 7.30, el domingo 26 de junio, ahí estaremos con Salsation 2022. Estamos muy contentos, porque ya estamos a nada. Ya hay muchas personas que se han inscrito, les recuerdo, es gratis, que andaban ahí en redes, que ¿cuánto cuesta? No, completamente gratis, y tienes que estar exactamente ahí, a las 7.30, porque a las 8 en punto empieza la primera rola, y no queremos que te la pierdas, ni el calentamiento. Ahora sí, ya estamos listos. Coach Alfredo, ¿cómo ve? Muy bien, ya los estamos esperando. Vengan, acérquense, y vamos a disfrutar de Salsation. ¡Vamos a bailar todos! Listo. ¡Vamos a bailar! Y yo quiero partirte con la chiste Y así conmigo tú ya vas a venirte Y tienes como para derretirte Sólo odio saber lo que me hiciste Coger la chiste Y así conmigo tú ya vas a venirte Y tienes como para derretirte Sólo odio saber lo que me hiciste Y no te vayas por el pelo Será que lo hacemos y tú vas a volver Un parredito en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas por el pelo Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un parredito pa' bella Que al pegadito en la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas por el pelo Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un parredito en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas por el pelo Pero no te vayas por el pelo Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un parredito pa' bella Que al pegadito en la pared Y los aplausos Vengan para acá todos juntos Todos, todos, todos Esto es una probadita De lo que se va a vivir en el Salsation 2022 Ahí te esperamos A su becha, abrazo Mandamos al estudio Yo te voy a volver Muchas gracias Marcela Nos encantó saber más acerca de la Tucson Y también de lo que va a ser el Salsation Trabajando, ¿verdad? Exacto Les vamos a platicar acerca de Lucero y Mijares Porque son listillos desde chiquillos Dijeron lo personal a un lado y lo profesional Wow, ya anunciaron que inicien su gira Juntos Pues este nombre Que causó controversia Pero está pasando Nos vamos ahora con Don Pedro Hombre Vamos con nuestra ayuda sin pisa Vámonos ya Vamos a continuar Estamos, no le cambies Oigan, ya estamos casi en la recta final del programa Pasarela Pero no nos queríamos despedir sin recordarles que tienen que ir a las novedades Ocho, 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 eso Yo también Sí, tú también Pero tienes que brincar Los tres Espérame, ya me andaba cayendo Los tres Los tres Tienen que ir a las novedades Oigan, porque las novedades, ¿a poco no? Miren, oye, ya se acerca el Día del Padre Cada vez estamos más cerca Muy buen regalo puede ser este Fíjate que sí Muy bonita tu camiseta Muy, muy padre Tu camisa Tu camiseta Es tipo polo Tipo polo Sí, así es Los colores Pero además, si su papá está un poquito flaque Cualquiera de sus cuatro direcciones No olviden que las novedades saben Lo que queremos Por supuesto Chicos, ya casi casi Tan, tan Tan, tan Vilma Bueno, ya le pongo De las dos